bienvenidos fifa allstars.com de tercera novedades y ahora el fifa world cup del mundial con portugal face caras de portugal cari pelas ruy patricio con el número 12 y arrancamos con el arquero camiseta mundialista número 21 para joao pereira pueden ver el kit completo ahí lo tienen y los números joao pereira número 29 para pepe está pelado pepe acá ahora en la actualidad tiene una porra terrible pero bueno es un pepe pelado para nosotros bruno alves qué hace el bigote cara de malo que tiene este chale bronzo qué hace chale bronzo ojo con chale bronzo bueno número 2 para bruno alves y número 5 para fabio coentrao fabio coentrao le trabajaron ahí el pelito al mango qué bien que metió el mechadito como metió colorcito como metió que bien el mechadito de fabio coentrao bueno miguel velozo con el número 4 número 8 para el jugador del mónaco joao moutinho estaba en el mónaco no sé si ahora habrá pasado algún equipo pero bueno joao moutinho raúl meireles con el número 16 raúl meireles muy bien logrado raúl meireles nani con el número 17 con el número 23 élder postica delantero de portugal él era ahí con la pelita y para arriba y número 7 es un cristiano ronaldo cristiano ronaldo cristiano con el número 7 una miradita de la peinadeta como le da ahí el gel taca 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 bueno ronaldo pasamos a los suplentes con el número 22 el arquero de portugal suplente ves beto no es el beto boloña es beto número 14 camiseta mundialista alternativa visitante la blanca de portugal luis neto número 3 para silvio número 13 para ricardo costa número 39 para antunes ya vamos para el diome con rubén micael con el número 15 william carvalho con el número 6 con lote govind a ese diote pasó y adrián silva con el número 25 adrián silva los números azules adrián silva los parches del mundial la casaca los pantalones las medias potines adrián silva pieriña con el número 11 pieriña está moviendo las cabezas a mover las cabezas bueno pieriña eder con el número 20 y finiquitando el ataque del equipo suplente dani obvio este equipo de portugal pues ya va a faltar igualmeida y un par más de jugadores pero bueno tenía que mostrarle 22 jugadores y estos son los que mostré después en la nómina del plantel hay mucho más el del postiga y demás jugadores el deportista está hablando de almeida digo almeida que también está pero bueno no lo puse no lo mostré y ahí lo tenemos cerramos con dani dani que está medio enojado dani quede tranquilo ahí no pasa nada y el árbitro que le va a dar al chupetu y la brazuca con la botina cada del chanta los nike esto negro y rojo bueno gente esto fue portugal para el fifa world cup 2014 si les gustó el vídeo denle like nos estamos viendo con mucho más vídeos agréguenme para jugar en un futuro al fifa world cup 2014 nos vemos en el online gente twitten comenten compartan les mando un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo chau